Esta cuenta no va, ni pa'lante, ni pa'atrán, tú sabes. La gente no entenda, no entenda, no está pa' na'. No queda na' pa' ti, papá. Este mundo está pa' na' salir y la cuenta no va. Tremenda changana, canela. No te dejes engañar, que esa chica no te quiere, no te dejes confundir, que a ella nada le conviene. Si la llevas a pasear, a ella nada le entretiene, este mundo está al revés, ella de amor no se muere. No está en nada, no está en nada, no está pa' na'. Este mundo está patas arriba y la cuenta no va. Si la llevas a pasear, a ella nada le entretiene, este mundo está al revés, ella de amor no se muere. Ahora qué tú vas a hacer, si la niña está al garete, pide, pide y no mete, no da la lista con el billete. No está en nada, no está en nada, no está pa' na'. No queda na' pa' ti, papá. Este mundo está patas arriba y la cuenta no va. ¡Me pago! No está en nada, no está en nada, no está en nada, no está pa' na'. No queda na' pa' ti, papá. Este mundo está patas arriba y la cuenta no va, no va. No da la lista con el billete, este mundo está al garete. Ay, no te dejes confundir, no te vayan a cumpir, sáquate del medio pa' que de'. La que no esté en nada, no está en nada, no está pa' na'. ¡Tremenda changaná! No está en nada, 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 no está en nada.